Por ese acuerro No te veo tu acuerro, pues ya lo grabamos Yo te pago lo que ellos te van a pagar ¿Está bien? Yo te doy lo que ellos te van a pagar Lo que ellos te van a comprar y yo te lo pego O no me lo venda, se lo doy ¿De verdad? Es un video para Facebook No, no ¿Por qué no? ¿Eh? Yo te digo que no No queramos Vete, vamos a ver Permiso más, amigo Permiso más ¿Cuánto le pagas por grabar? ¿Cuánto me cobras? ¿Eh? ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto quieres dar? No, tú dime, pues ¿Usted es el que estás pidiendo? ¿De verdad? Dos mil dólares ¿Cuánto? Dos mil dólares Míralo Tú haces negocio con los videos ¿Y qué tiene? A mí me da la oportunidad a Dios de ganar videos Tú haces negocio con esto Sí, por eso le estoy diciendo Mientras te compre a ti la gente Lo tuyo Y te paguen, está bien No, por eso le estoy diciendo Dos mil dólares Dos mil dólares No, por eso vamos a pelear ¿Eh? No es por eso vamos a pelear No, yo no estoy peleando De una buena manera Yo no estoy peleando Él quiere dos mil dólares Sí Porque grabamos aquí Sí Que porque a mí me dan dinero los videos Que porque le saco provecho A mí me da la oportunidad de... Por eso yo también voy a sacar un provecho No, no, tú sacas provecho aquí de lo que le vence a la gente No, pero el video El video El video Estamos negociando el video El video voy a ganarlo por lo que haga aquí No por grabarte Dar a ti Pero para que entretenga la gente Que es lo que... Pero... Pero es lo que yo voy a hablar Es lo que yo voy a hacer aquí comprando ¿Me entiendes? No es por... No es por que salgas... No es por que salgas tú en el video No, por eso yo estoy diciendo que no lo grabes Porque el cliente se... Pero yo te dije que te iba... Pero está grabando Sí, está grabando Sí Yo te dije que te iba a pagar lo que los clientes te iban a pagar De verdad Yo te lo iba a pagar eso Yo te lo iba a dar Te lo dije bien Te dije yo te lo pago Yo te lo doy No hay por qué pelear La gente se enoja porque yo gano en el video A la gente que le valga madre Si yo gano Dios me dio la oportunidad Yo tengo mi derecho A ganarme un pesito Porque yo ya trabajé Yo ya batallé Y Dios me dio la oportunidad de ganarme ese dinero Y a la gente le duele el alma Le da coraje ¿Yo qué culpa tengo? Dice que nos cobra dos mil Por... 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 Por grabarlo Pero si no llegas al precio No por eso Pero si no llegas al precio Dicen que estamos negociando o no No, no, no Dos mil dólares no te los doy Ni porque me des un beso Ya sabes dónde No Yo con este respeto ¿Eh? No es la verdad No Es que... Como... No... Es falta de respeto Es falta de respeto Porque tú estás pidiendo dos mil dólares Nomás por una... Cosa así No... Es promoción para él Es promoción para ti Vale para que la gente venga y te cobre Y te compre Yo no te voy a cobrar para esa promoción No... Estás como un amigo que trabajaba conmigo Dicía... No, yo dije que no No es por eso... Sí pues... Estás como un amigo que decía... Como un amigo que decía... Yo... Yo... José no me pagaba por sus videos Porque yo salía en sus videos de él Yo no le cobre por hacer lo famoso ¿Pero sí me entiendes? ¿Pero sí me entiendes? ¿Pero sí me entiendes? ¿Pero sí me entiendes? ¿Eh? ¿A cuál precio? No, pues... ¿Ya estoy grabando? ¿Ya estoy grabando? ¿Ya estoy grabando? ¿Mimo? 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 Mira... ¿Ya estoy grabando? ¿Mimo que me digas que lo quite? ¿Si puede? ¿Ya está grabando? ¿Ahorita lo voy a subir? Ahí está bien...